Juntos, ap, 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 apoyadón en fiesta, que ya se armó la fiesta. Tomados de la mano, seremos uno, paso a paso y con valentía iremos juntos. A la meta con Dios, vamos seguros, porque todos en Cristo somos uno. Juntos, llegamos más lejos, como los hijos de Dios no tenemos miedo. Y alegría se llena el cielo, juntos llegamos más lejos, ap, 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 Fiesta